hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas alianza lima versus alianza atlético se enfrentarán por la jornada 4 del torneo clausura liga 1 bexon 2022 el equipo blanque azul llega a este compromiso tras derrotar 0 a 1 a carlos manucci mientras el vendaval viene de ganar 3 a 1 a la academia cantolao este juego está programado para el día martes 26 de julio a las 20 horas de perú olexander shinschenko es nuevo jugador del arsenal así lo ha hecho oficial tanto el club gunner como el manchester city hay que resaltar el pase de lateral tiene un costo de 35 millones en costes fijos y 3 millones en variables ojo que el técnico del club manifestó su alegría por contar con un jugador de la calidad del joven ucraniano si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo